Cuando se te aviste, levántalo de Ope. Trabalo, Steven. Al hígado. ¡Míralo, Steven! ¡Míralo, Steven! ¡Míralo, Steven! ¡Míralo, Steven! ¡Míralo, Steven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Susan los pasos laterales! ¡Siguelo! ¡Vamos! ¡Corre, Steve! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Sigue, Steve! ¡Sigue! ¡Síguelo! ¡Ven lo más que en lo muerto! ¡Síguelo! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ellón más tiene un golpe! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Otra vez por la derecha! ¡Mueve! 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 Síguenlo, síguenlo. 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 Síguenlo, síguenlo. ¡Fuerto! ¡Síguenlo! 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 ¡Síguenlo!